Hola, muy buenas a todos, estamos aquí una semana más con un nuevo vídeo, en este caso para presentaros un nuevo proyecto, Scrapbooking, un proyecto que ya os he anunciado a través de mi canal de Facebook y espero que os animes al igual que yo a iniciar este nuevo proyecto e ir paso a paso conmigo en cada una de las creaciones. Bien, en este primer vídeo lo que quería es presentaros los materiales básicos que necesitamos para iniciarnos en el Scrap, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Scrap? La palabra en inglés Scrapbooking significa libro de recortes, en este tipo de manualidad podemos realizar tarjetas de felicitación, álbumes de recortes donde vamos a ir aprendiendo poco a poco y yo con vosotros a hacer esas manualidades, esas creaciones e iremos poquito a poco también incrementando un poco la dificultad, pero en esta ocasión simplemente quiero presentaros esos materiales básicos que vamos a necesitar todos para que podáis adquirirlos y os animéis a empezar en el Scrap, ¿de acuerdo? En primer lugar, muy muy importante, necesitamos para evitar dañar cualquier tipo de soporte donde nos pongamos a realizar la manualidad, un soporte, una base de corte, muy importante, pedir la autopsicatrizante para, en caso de que la cortemos, ese corte, esa herida que le hacemos al tapete, tenderá a reducirse e incluso a desaparecer, evitando que con el tiempo se nos dañe. En segundo lugar, muy importante en el Scrap, un elemento imprescindible, un libro de diferentes papeles decorados, también puede ser liso, donde nosotros cojamos para realizar nuestras tarjetas, nuestros álbumes o cualquier tipo de elemento de Scrap, ¿de acuerdo? Este tiene muchísimos modelos, este exactamente tiene 30x30, en segundo lugar, también muy importante, tenemos un elemento con el que cortemos esas hojas, tenemos aquí una cizalla, yo esta la he comprado, es un poquito más profesional, ¿vale? Pero el funcionamiento es como cualquier cizalla, es igual a cualquier cizalla, ¿de acuerdo? Recomiendo que si podéis, compréis una un poquito más profesional para evitar que se os pueda romper con el uso, con el tiempo, esta pues es muy básica, tenemos aquí una regla de corte donde nos marca diferentes medidas, y luego tenemos la cuchilla que al trasladarla nos cortará a lo largo de toda la línea, muy importante para que los cortes sean rectos. Por otro lado, uno de los elementos, si no imprescindibles, muy importantes, los sellos. Esto ya debéis decidir a vuestro gusto, qué tipo de sellos queréis, el funcionamiento es muy básico, ¿de acuerdo? Estos son sellos de un material plástico, pueden ser de caucho, pueden ser de madera, en este caso son de material plástico, para que nos permita ubicar el sello. Por un lado es adhesivo y por otro lado es donde se aplica la tinta. Entonces cogeremos el sello, le aplicaremos tinta y estamparemos sobre el trozo de papel o el elemento que queramos. Os enseño esos dos, después aquí tengo un tercero, en este caso es para motivos a lo largo de la tarjeta, no son motivos concretos, sino simplemente a lo largo de todo el borde de la tarjeta, que le pone un adorno floral o cualquier tipo de adorno de este tipo, pues yo he comprado este. Para iniciaros no tenéis por qué comprar muchos sellos, ya que quizás luego no los utilicéis, simplemente coger uno o dos que os guste, lo compráis, lo utilizáis, si veis que os gusta y veis algún otro con el que podáis hacer otra creación, pues adelante, ¿de acuerdo? Pero no os recomiendo que compréis muchos sellos. ¿Sobre dónde colocamos estos sellos? ¿Sobre qué soporte? Pues sobre lo que se llaman unas bases de metacrilato. Tenemos bases de metacrilato de diferentes tipos, yo he comprado las de esta marca, al ser adhesivo ese sello, se pega sobre la base y nos permite regular donde queremos colocarlo, ¿de acuerdo? Vamos a abrir, aquí veis, como os digo, tres bases de tres diferentes tamaños, en función del tamaño del sello, que vayamos a utilizar. Como os decía, esos sellos deben de aplicarse con una tinta, debemos escoger el color de esa tinta y el tipo de tinta, ¿de acuerdo? Yo he escogido dos tintas que son bastante conocidas en el mundo de scrap, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una tinta negra de esta marca, en la descripción os dejaré un listado de todos los materiales que os estoy presentando. Por otro lado, tenemos una serie de tintas de colores, estas las he cogido en un pack, como veis el tamaño es bastante pequeño, estas las he cogido para probarlas, y luego he cogido una, que también me he recomendado, ni que es muy chula, con un estilo así vintage, ¿de acuerdo? Una especie de marrón amarillento, ¿de acuerdo? Siempre en cada una de ellas está de esta marca, pero podéis cogerla de cualquier marca, en cada una de los soportes os viene el color reflejado, para que no tengáis ninguna duda, ¿de acuerdo? Estas tintas las aplicaríamos directamente sobre el sello y estamparíamos ese sello. ¿Qué podemos hacer si no utilizamos o queremos también complementar un poquito esos motivos, esos sellos? Pues mediante unas esponjas podemos aplicar tinta y después difuminarla, creando en el papel cierta tonalidad difuminada de un color determinado, un degradado de distintas tintas, o cualquier tipo de elemento con el difuminado de la tinta. Estas serían las esponjas, ¿de acuerdo? Yo he cogido un pack de esponjas para utilizarla con diferentes colores, pero me falta también lo que sería el sello con el que yo difumino y donde estarían pegadas estas esponjitas, ¿de acuerdo? Son esponjas en material plástico, pero os permiten con una especie de sello, donde se sujeta esta esponja, difuminar esa tinta una vez que la hemos aplicado sobre el papel. ¿Qué tenemos por otro lado también? Esto que os voy a presentar y que no es obligatorio ni necesario en el inicio de nuestras creaciones de scrap. Esto es una base de corte para crear sellos, que nos incorpora un troquel y una base para marcar los dobles de ese sobre, y como os digo no es imprescindible, yo la he cogido porque estoy seguro de que me va a dar mucho juego, me va a permitir agilizar a la hora de hacer sobres, y por eso la he adquirido. En este caso, como os digo, no es imprescindible, si no podéis adquirirla porque no os queréis gastar muchísimo dinero, no es necesario. Como digo, podéis hacerlo a mano en sobre. Por último, también muy importante, una barra de adhesivo, que en este caso no la he traído porque la tengo yo guardada, pero sí que os recomiendo una barra de adhesivo, de pegamento adhesivo, de las que utilizan los niños en el colegio. Y también, como podéis ver aquí, o bien una pistola que aplique cinta de doble cara o directamente un rollito de cinta de doble cara. Esta cinta de doble cara, para quien no la conozcáis, simplemente es una especie de celo que en vez de tener únicamente por un lado pegamento adhesivo, tiene por los dos. Entonces lo pegamos sobre cualquier elemento que queramos unir, le quitamos la cintita a esta de protector amarilla y nos pegará por ambas caras, ¿de acuerdo? Esto era lo que quería enseñaros. Espero que os animes, como decía, a realizar o a empezar en el scrap, igual que yo. Espero que caminemos un poquito juntos de la mano a la hora de hacer las creaciones, plantearme cualquier tipo de duda que tengáis. Si no la sé, investigaréis. Si la sé, pues trataré de explicarosla para que entendáis sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos aquellos que reproduzcáis este vídeo. Que les deis a me gusta, a like, que pongáis vuestros comentarios. Un saludo, los vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.